Hola, ¿cómo estáis? Soy Llego, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lost Arkente Y en este caso vamos a dar un rápido repaso a todas las clases que tendremos disponibles en el juego ¿No sabéis cuál escoger? ¿No sabéis cuál se adapta más a vuestro estilo de juego? ¿Con cuál debéis empezar? Pues vamos a ello, go Bueno gente, para ello vamos a ir a la página oficial de playlostar.com Porque la primera de las diferencias que tenemos con otras versiones Es que las clases, al menos que se han anunciado a través de la web Difieren, como ya digo, con otras regiones anteriores Como en el caso del guerrero, ¿vale? Que sería el arquetipo principal Luego dentro de estas vamos a tener varias clases Lo mismo nos va a pasar con todos los personajes, gente En el cual podemos encontrar Berserker, Paladín, Artillero de Lanza Solamente quiero dedicar unos pocos segundos a cada uno de ellos Así que vamos directamente al grano, ¿vale? El Berserker es una clase DPS, gente tiene muy buenos zonales dentro de guerrero Sería el tercero, ¿vale? En mejores estadísticas defensivas Con esto me refiero a cómo escala en cuanto a estamina total y defensa Detrás del Artillero de Lanza y el Destroyer Que de momento no tenemos disponible en la web, ¿vale? Solamente el único guerrero que quedaría por detrás en cuanto a estadísticas defensivas Sería el Paladín por temas obvios, ¿no? El support, se puede echar escudos y demás El Berserker, ¿vale? Como ya comento, es una clase que tiene muchísimos ataques de zona Aquí simplemente tenemos una pequeña cantidad de sus habilidades Destaca tanto en el tema de CC como en zonales Quiero que también vayamos poniendo alguno de estos vídeos Así lo vamos viendo en acción Esto sería una de sus habilidades Awakenin, ¿vale? Todas las clases tienen dos habilidades Awakenin Que entiendo que en nuestra versión saldrán ya desde el inicio Porque aquí justamente estamos viendo la segunda habilidad de Awakenin Visualmente es bonito, pero es que todas las clases del juego lo son Y tiene muchísimo zonal, como ya digo Tiene buena movilidad y tiene muchas herramientas de CC CC es control de masas, gente Todo lo que sería derribos, stuns, ¿vale? Aturdir y daño muy masivo, ¿vale? Centrado en habilidades que, aunque no sean las más rápidas del juego Golpean muy fuerte Es una clase que funciona con furia Realmente cuando se echa el safuria El berserker se convierte en una bestia parda Porque aumenta muchísimo su velocidad de ataque Lo que repercute directamente en el DPS Que se va a disparar Y la verdad que es que seguramente es una clase que vendo muy bien Porque me gusta mucho y es mi personaje principal Pero bueno, casualidades, porque es la primera que aparece Por lo tanto con la que tenía que empezar Pasamos rápidamente al paladín, ¿vale? Dentro también del arquetipo de guerrero En este caso estamos frente a un support Si que es cierto que en otras regiones destaca bastante como DPS Lo podemos buildear para hacer muchísimo daño con él Pero sobre todo va a brillar como clase de apoyo Dentro del juego vemos que tiene dos tipos de habilidades Unas que serían las amarillas y otras que serían las azules Unas son más enfocadas a ese elemento de energía tipo luz, ¿vale? Y otro serían ataques melee Todas las clases del juego tienen sus mecánicas únicas Es algo que a medida que nos vayamos creando alters O vayamos jugando más clases Vamos a ir diferenciando rápidamente Y al mismo tiempo es una de las cosas que, bueno Pues hace todos los personajes que tengan un estilo de juego muy único Siempre comenzamos viendo sus habilidades definitivas Y luego, si os dais cuenta, tenemos esas habilidades muy diferenciadas Que serían las habilidades, como había comentado Como de esa energía de luz, ¿no? Y luego las habilidades melee más enfocadas A la espada que lleva el personaje Uno de los pocos supports del juego Y para mí, de los dos mejores Incluso si no el mejor de ellos Tienen muchísimas herramientas para dar beneficios al grupo Para aumentar su aguante en forma de escudos Y además con muchas habilidades útiles Que también nos van a aportar ese CC Y ese daño que también es muy necesario en una clase de support Que no solamente se trata de hacer que el equipo aguante Sino también meter ese daño extra Que vamos a necesitar tanto en PvP como en PvP Pasaríamos al artillero de lanza, ¿vale? También dentro del arquetipo de guerrero, gente Aquí tenemos lo más parecido a un tanque dentro del juego, ¿vale? Sería la clase más dura del juego Pero que también tiene ciertos elementos de support Podemos dar beneficios a nuestra party Y podemos dar escudos también a nuestro equipo A nuestros aliados Evidentemente, al ser lo más parecido a un tanque Es un personaje que escala muy bien En cuanto a los atributos defensivos, ¿no? Lo que viene siendo la defensa física y la estamina Tiene también buen control de masas Eso sí, salvo un par de habilidades Todas son muy orientadas al control single player, ¿vale? Por lo tanto, en PvP cuando lo juguemos Nos vamos a centrar en perseguir o anular esas clases Que puedan hacer carry al equipo adversario Como puede ser un personaje a distancia Tipo un summoner o el bardo enemigo A diferencia del resto de supports Destaca porque tiene un aguante brutal Por lo que raramente se le va a focusear Debido a que tenemos que gastar un exceso de recursos Para tumbarlo En diferencia de lo que tendríamos que gastar, por ejemplo Con un bardo o con un paladí Pero claro, no todo podían ser ventajas Y este personaje, un handicap que tiene Es que, pues, tiene una movilidad bastante más limitada En comparación a lo que podemos encontrar dentro del juego Sobre todo si hacemos caso a lo que serían los arquetipos de melee Desde luego, personaje muy sólido Y si te gustan los tanques Y tener la opción esa de poder soportear a tu grupo Pues una opción muy viable Vamos con los artistas marciales, gente Estos serían como guerreros, ¿vale? En lugar de utilizar unas armas en sí Utilizan su propio cuerpo Si os dais cuenta Pues van tuneados en el tema de puños, piernas y demás Tenemos primero la bailarina guerrera Que sería el más rápido de los tres, ¿vale? Se centra en hacer combos Sobre todo enfocado a patadas Tiene un estilo de juego muy rápido Por lo tanto también Daos cuenta que los personajes dentro de los TAR Que tienen más movilidad Al mismo tiempo que tienen mucha movilidad Y buena pegada También son más exquisitos, ¿vale? Son más blanditos Por lo tanto, si los pillamos y los deseamos Va a ser más fácil tumbarlos Y no solo en PvP Lo mismo nos ocurre con los jefes, gente Si tenemos muchas herramientas de movimiento Vamos a tener que utilizarlas Para evitar los zonales y las mecánicas de los jefes Ya que de por sí El personaje de forma pasiva No tiene una mitigación de daño tan elevada Como otras clases que tengan menos movilidad Muy buena opción, desde luego Si te gusta un personaje muy rápido Sin caer en las clases de asesino Que también son muy rápidas Y que tiene este estilo de juego Basado a combos de puñetazos y patadas Y en PvP Pues con un rol muy definido Como pueden tener el resto de los mele DPS Que se trata de meter presión A la línea trasera enemiga Donde podemos encontrar summoners Donde podemos encontrar bardos U otros personajes a distancia Volviendo a los artistas marciales Iríamos ahora con la matona, ¿vale? Artista marcial también Seguramente la gente que no esté muy familiarizada Con este tipo de personajes Lo puede llegar a confundir Con el que acabamos de ver, ¿vale? Pero no tiene nada que ver Este es un personaje algo más lento Sigue teniendo muy buena movilidad Ya que se corresponde al mismo Arquetipo de personajes Que el anterior que hemos visto Este está basado más En una combinación Sobre todo de puñetazos pesados Tiene mucho mejor efecto de AOE Que el personaje que acabamos de ver Anteriormente Y una mecánica muy peculiar Que podemos ver aquí abajo Que sería que vamos combinando Habilidades amarillas y verdes, ¿vale? Por lo tanto A medida que vamos tirando unas Se nos van encendiendo las otras Para poder jugarlas Así que No vamos a tener esa libertad De escoger la habilidad que queramos En cada momento Sino que tenemos que cumplir Una serie de requisitos Para que se nos puedan activar Esto no solo le da más fondo Al personaje Sino que le da un plus De dificultad Y pese a todo esto, gente El personaje muy equilibrado Tiene buen daño Tiene buen aguante Tiene buena movilidad Y todos los arquetipos De personaje Dentro de estos Que estamos viendo ahora, ¿vale? Los que serían enfocados En el combate cuerpo a cuerpo Utilizando sus propios Puños y patadas La verdad Es que destacan bastante Dentro del 1 vs 1 del juego Así como los supports Y personajes que aguanten más Pueden ser capaces De bajarse a desgaste Al oponente Esto es realmente Que tienen muchísimo control De movimiento en el combate Por lo tanto Pueden estar quiteando Al rival Hasta que tengan sus combos Activos, ¿vale? Que no tengan nada en cooldown Y meter toda su rotación Y por último Tendríamos Puño espiritual, ¿vale? Artista marcial también Este vamos a ver claramente Muy diferenciado De los dos Que hemos visto anteriormente Porque pese a que pertenece Al mismo arquetipo De personaje Y también tenemos La opción de utilizar Esos combos Tenemos bastantes habilidades A distancia Es un personaje Desde luego yo De lo más fuerte Que creo que tenemos En el juego Si lo comparamos En otras regiones Ha sido un personaje Muy fuerte En etapas iniciales Como en etapas finales Más o menos En todas las actualizaciones Esto era lo conocido Como Soul Master ¿Vale? Ha funcionado muy bien Es cierto que puede dar Cierto soporte al equipo Tiene buen CC Tiene esa capacidad De pegada Tanto de cerca Como de lejos En combate Apoyando a los aliados Cuando necesitemos Buena movilidad También para los jefes Como para el PvP Con esa capacidad De jugar un poco Con las distancias Dependiendo de si nos interesa En un momento dado Atacar A una distancia Más melee O más alejados Y utilizando En definitiva Todas las herramientas Que tiene Para dar muchísimo Apoyo al grupo Porque todos estos Convitos que lanzan Tienen este mini CC Este mini stun Que mientras se lo metemos A los enemigos Pues nuestros aliados Pueden pegar Con total libertad Vamos ahora Por los artilleros Gente Personajes A distancia Tendríamos Pistolera Cosa que llamó Bastante la atención Porque ni siquiera Lo teníamos Por ejemplo En la región De Losta Rusia Y aquí lo tenemos En la página de primeras Artificiero Cazademonios Y francotirador Vamos a empezar Primero con el Cazademonios Por una cosita Que voy a explicar Vale Me parece un personaje Muy bueno Muy complejo Juega con tres distancias Vale Distancia cortas Lo que utilizarían Las pistolas Distancia media Lo que utilizaría La escopeta Y distancia Larga distancia Vale Muy alejado Lo que sería Más tipo Sniping Que utilizaría Ese rifle De francotirador Su mecánica Es utilizar Las habilidades Que nos da pie Con estos tres tipos De armas Por lo tanto Esto tiene Cierta dificultad Pero una vez Pero una vez que lo tenemos Dominado Nos da una flexibilidad Brutal Con este personaje Siendo incluso capaz De hacer cosas Que con otros personajes No vamos a poder hacer Debido a su curva De aprendizaje Tiene buen DPS No tiene un exceso de CC Si los comparamos Con otros personajes Tampoco tiene una Movilidad brutal Por esto digo Que es necesario Tener cierta habilidad Para jugar esta clase Pero dentro del arquetipo De clases Que nos encontramos Desde luego Para mi es una De las mejores opciones Debido a su versatilidad Y ahora que he explicado El cazademonios Voy a helar Con la pistolera Gente Que si os dais cuenta También lleva Esa escopeta Y esa pistola Tiene una mecánica Similar al Devil Hunter Pese a que no es Calcada al 100% ¿Vale? Las habilidades Si os dais cuenta Son diferentes Tiene una función De juego bastante similar Por lo tanto La explicación Va a ser un poco Más breve Pero si os dais cuenta Tiene mucho impacto De zona Lo mismo que estábamos viendo Que el Devil Hunter Eran disparos muy lineales Las habilidades De la pistolera En la mayoría Que estamos viendo Tienen ese hitbox Más ampliado En base a disparos esféricos Que tienen una capacidad Más amplia de golpeo Además cuenta Con sus mecánicas únicas Con las cuales Podemos meter Unos combos Que nos dan Cierto daño asegurado Muy útil Sobre todo A la hora del PvP Tiene buenos zonales De impacto Lo que sería En cono ¿Vale? Frontales Tampoco destaca mucho En el tema de movilidad Pero si os dais cuenta Al final tiene Esas similitudes Con el cazademonios En el aspecto De que va jugando Un poco con las distancias Dependiendo de las habilidades Que esté utilizando Ahora con el francotirador ¿Vale? Dentro del arquetipo De artilleros Gente Sería una clase Mucho más a distancia Que las dos Que hemos visto anteriormente Esta es una clase Que tiene steel ¿Vale? Se puede hacer invisible Tiene buenas habilidades De daño zonal Si que es cierto Que es capaz De pegar muy Muy fuerte Esta clase Sería lo que conocemos En toda regla Como un sniper Claro Esto tiene unos pros Y unos contras Son habilidades Que hacen mucho daño Pero son habilidades Que tienen un tiempo De carga Un tiempo de animación Tiempo en el cual No nos podemos mover Y somos vulnerables También a que nos ataquen No solo en PvP Sino también las mecánicas De los jefes Que nos vamos a tener Que mantener bastante estáticos Para meter estos tiros Que son mucho más dañinos En PvP Sobre todo Domina su estilo de juego En torno al quiteo ¿Vale? Tenemos que quitarnos A los rivales de encima Ir moviéndonos Metiéndoles Esos control de masa Esos snare Congelándolos Para sacar ventaja Para sacar diferencia De distancia Y poder cargar Nuestras habilidades fuertes Si os dais cuenta Como el resto De personajes A distancia No tiene una movilidad Tan brutal Como podemos ver En alguno De los melees Del juego Pero todo esto Lo compensamos también Con su habilidad Para ocultarse Y las herramientas De cc que tiene Pues para mantener A nuestros rivales A distancia Vamos ahora Con el artificiero Gente Dentro de artilleros Es el más resistente De todos También me gusta Mucho esta clase Siento que Realmente tienes que ser Muy bueno Para destacar Con esta clase Pero visualmente Me parece única Me parece muy bonita Y creo que es una clase Que se disfruta mucho A la hora de jugar Tenemos esta especie De arma Que lo mismo Te dispara Rollo metralleta Que te lanza misiles Que es un lanzallamas Por lo que visualmente Es muy atractivo Distancia Si os dais cuenta A diferencia del francotirador Es una distancia Mucho más media Corta Debido a esto Es que tiene herramientas De más aguante También tiene muy buen cc Y lo que conocemos Como este mini stun Por ejemplo El golpeo del lanzallamas Que lo que hace Es que mientras Estamos golpeando Al rival Se quede a nuestra merced Y podemos hacer Todo el combo En pvp Sobre todo Con nuestros aliados Y bajarle mucha vida Como ya digo Es una clase Que a lo mejor No destaca Tanto como otras Porque requiere De un jugador Más habilidoso Detrás Para explotar El dps Que realmente Puede meter esta clase Porque no es tan sencillo Hacer el daño Inicialmente Como puede ser Con otras Pero tiene herramientas Muy buenas Y es un personaje Que he visto Tanto en pvp Como en pvp En puestos muy tops En manos de los jugadores Adecuados Pasaríamos ahora Por los magos F por la arcana Que de momento No está disponible En la página web Veremos si acaba saliendo O no Y tenemos Invocadora Dps Y barda Supor Vamos a empezar Por la barda Es el support En toda regla De todo juego Es lo más parecido Que podríamos encontrar Dentro del juego A un healer Pese a que en este juego No existen las curaciones Como tal Si que es cierto Que la barda Tiene una curación Pero sobre todo El apoyo Dentro de este juego Lo vamos a utilizar A base de escudos ¿Vale? La mitigación Del daño Que reciban Nuestros aliados Va a estar todo Girando en torno A esos escudos Que les damos Para que aguanten más Un personaje Mushaf En todas las partes ¿Vale? Esto siempre va a encontrar Al grupo Tanto estemos haciendo pvp Como estemos haciendo pvp Aparte del apoyo Al equipo En forma de esa cura Que podemos tirar Como una habilidad especial Y los escudos Que podemos ir otorgando Tiene buenas herramientas De cc Que vamos a necesitar Porque vamos a ser Objetivo de focus En jugador contra jugador Ya que un personaje De apoyo Un personaje de support Siempre es bastante temido Ya que En las manos adecuadas Puede carrilear Muchas partidas Así que vamos a tener Constantemente Delante personajes Melee Haciéndonos focus Se nos va a tirar Encima de todas las clases Que hemos visto Más los asesinos Por lo tanto Vamos a tener que explotar Muy a fondo Estas herramientas Que tenemos De quiteo De cc Y un par de rotaciones Muy interesantes Que tenemos Para hacer daño Y quitarnos de encima A esos agresores Todo esto evidentemente Mientras estamos dando Soporte a nuestro equipo Es decir Un personaje muy completito Si os gusta jugar Como apoyo Y vamos por la invocadora Ahora mismo Lo más parecido Que tendríamos A un mago Puro y duro De mis personajes Favoritos A distancia Del juego Si tuviese que hacerme Algún personaje A distancia Siempre lo he dicho Sería la invocadora Si os dais cuenta Las habilidades Que vamos a ver Giran en torno A la invocación Precisamente De criaturas Que nos van a apoyar En el combate Pero no como La típica peto La típica sumon Que te acompaña No Tu sacas La criatura Hace su función Es una habilidad De golpeo Es un congelar Y luego desaparece Pero no os preocupéis Porque también tenemos Evidentemente Las invocaciones Que nos acompañan Durante más largo En el combate Tenemos varias de ellas Que son muy útiles Tanto en pv Como en pvp Digo que es un personaje Muy completo Y que me gusta mucho Porque en pvp Destaca bastante Debido al control De masas que tiene Tiene stun Tiene congelar Tiene un rango de pegada Tiene un rango de pegada Muy interesante Ya que es capaz De golpearte prácticamente Desde la otra punta De la pantalla Y uno de los cc's Más fuertes del juego Que es el congelar Encima con un área brutal Que prácticamente Si congelas A los adversarios Pues es daño gratis Que va a poder meter Toda tu parte En definitiva Pick muy sólido Personaje que me gusta muchísimo Y esto sería la invocadora Vamos ahora con las asesinas Gente Tenemos caza sombras Y espada letal Vamos a empezar Por espada letal Que de primeras Sería lo más parecido Que tenemos en el juego Un asesino de combat Vale Es rapidísimo Tiene muy buena movilidad Si os dais cuenta Al final Los melee DPS Que son más rápidos Y más blanditos Son los que tienen Las mejores habilidades De movimiento Obviamente Personaje muy rápido En manos de una persona Que le gusta jugar Más tranquilamente Que tiene un estilo De juego Más pausado Seguramente no le va a poder Sacar todo el rendimiento Que se puede obtener De este personaje Es un personaje Que debemos de jugar De forma muy frenética Tenemos que meter Mucha presión al enemigo Cuando estemos jugando En PvP Y cuando estemos jugando En PvE Sobre todo en el tema Bosses Tenemos que estar Constantemente en movimiento Y tener buenos reflejos Porque como ya digo Las clases dentro de asesinos Son personajes más blanditos Que tenemos muchas herramientas De movilidad Pero si nos comemos Una mecánica de un jefe Nos pueden volar rápidamente Si te gusta un personaje Que pegue muy rápido Que está todo el rato Moviéndose de un sitio a otro Y que tiene combos Muy, muy veloces Sin duda Esta es tu opción Y vamos ahora Con la caza sombras También dentro del arquetipo Asesino Siempre me gusta Comparar este personaje Como un asesino De doble tempo ¿No? Ya que tenemos Su versión normal Donde vamos haciendo Nuestros combitos En principio Si no lo buildeamos Como tal Es una clase que pega poco Pega menos que lo que hemos Estado viendo anteriormente Podríamos decir incluso Que es un personaje Más predecible Porque no tiene Esa velocidad de movimiento Tan, tan exagerada Que la anterior Pero una vez Que se transforma En Demonic ¿Vale? Que utiliza su versión De Chaos Tenemos habilidades Que hacen muchísimo burst O sea Realmente es un personaje Que te puede estar pegando En PvP Te está bajando Muy poquita vida Y de repente Se transforma en su forma Demoníaca Y te ha volado ¿No te has enterado como? Por eso me gusta decir Que es como un asesino Que juega en ese doble tempo Además de que en su versión Demoníaca Las habilidades no solo Pegan una burrada Sino que visualmente Me parecen brutísimas Creo que es un personaje En ese tipo Muy agradecido de jugar Ya que vamos a tener Ese dominio del burst Lo vamos a poder utilizar Tanto en PvP Como en PvP Y recordemos que Como todos los personajes A Melee del juego Vamos a tener que utilizar Nuestras herramientas De movilidad Para no zamparnos Las mecánicas De los peces Estas serían todas Las clases gente Que tenemos en la página Oficial a día de hoy En playlostar.com He intentado explicarlas Lo más rápido posible Sin entrar demasiado En detalle Para que no quede Un vídeo demasiado largo Si por lo que sea Si hubiese quedado Cualquier duda Pues os invito A que la compartáis Con nosotros Aquí abajo En la cajita de comentarios Y si os ha gustado El vídeo Y ha sido de utilidad Por supuesto No olvidéis dejar Vuestro like Suscribiros Para no perderos Nada relacionado Con los Tark Ya sabéis que También podéis Seguirme en mi Twitter Arroba YugoGames Con tres Y Así como en mi Twitch Yugo con tres Y Barra baja TV Y dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós